Estamos por llegar a la bajada más chida Está lleno de carros aquí, está cabrón, pero Vamos a intentarlo, banda ¡Woohoo! Bienvenidos, banda, a un nuevo video Estamos aquí en Querétaro, estamos explorando las calles de Querétaro Y hace rato vi un wallride bastante bueno que me gustaría montar Antes de comenzar a darle, aunque no sé si sea buena idea Porque estoy un poco frío, no he calentado lo suficiente Pero bueno, vamos a intentarlo Acabo de encontrar una barra muy chida aquí para hacer wallride Voy a tratar de hacerlo Es un wallride curvo Oh Oh pues bueno banda la verdad es que no la pasé muy bien con ese wall right me trató muy mal la curva está un poco rara no la pude agarrar me di una caída bastante dura pero pues vamos a seguir con este trip vamos a ir a buscar bajadas locas aquí en querétaro así que acompáñenme banda después de la caída en el wall right cheque cómo quedaron mis llaves quedaron todas chuecas por suerte la llave del carro no se averió si no sería muy difícil regresar a guadalajara la subida está bastante buena eso quiere decir que la bajada va a estar chingona así que tengo buenas expectativas con esto pues bien banda querétaro me recibió con una buena caída pero el clima es bastante bueno aquí no me quejo está chido ha ido algunas bajadas muy locas que tenemos que aprovechar entonces vamos a darle bien 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 ¡Oh no! ¡Oh! 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 Bueno, al parecer no se va a poder hacer este... esta bajada. Ya nos corrían de aquí. Estamos por llegar a la bajada más chida. Está lleno de carros aquí. Está cabrón, pero... Vamos a intentarlo banda. ¡Oh! 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 ¡Hu-huu! ¡Hu-huu! uh pues bueno banda me encontré unos bikers explorando ahí el barrio ahora te visita? si como estas en instagram? de luna chorchi, no es cierto xx maudo luna xx para que te siga la banda buen trick pues banda yo creo que se acabo ya la exploracion por el dia de hoy la verdad es que si le di el rol chido aqui a la ciudad aunque no conozco mucho aun pero estuvo interesante de repente pedalear en calles nuevas siempre esta chido ya me he visitado queretaro algunas veces pero solo de entrada por salida wow atrono mi cadena pero dentro de lo que cabe esta chido eh hay mucho arte muchas cosas chidas que pues show que pues que pues boom necesitas limpiar tu lente no, ahi mero no traigo con que ay wey eso es de ahorita hay mas gorde aqui wey que donde van wey si ya tu me dices que onda banda? pues estamos aqui con la banda de queretaro estamos dandole una sesion se puso divertido hay buenos trucos asi que quédense a ver el video no cuenta no cuenta yo yo No se ve ni el video del boom El patrocinador de azúcar 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 El patrocinador de azúcar